Con mucha opresión, pero ahorita cuando he hecho fuera todos los demonios de brujería lanzada hacia mí y la rebeldía de mi hijo, todo eso, del chiquito, ahorita me siento libre, me siento en paz y gloria a Dios, me siento en paz completamente. Gloria al Señor, amén. ¿Usted hermana? Pues yo me siento bien, me siento como bien livianista y me siento como nueva, gracias a Dios. Amén, estamos en gloria a Cristo, hermana. ¿Usted hermana? El tiempo es corto, no más digo que vine bien nerviosa y ganas de gritar desesperadamente, pero ahora ya me siento contenta y feliz. Libre, Gloria al Señor. ¿Usted hermano? Bendecido. Bendecido. Amén. Amén. ¿Usted hermano? Bien bendecido, hermano. Amén, libre. Yo sí, libre de todo. ¿Usted hermanita? Me siento en paz, me siento gozo en mi corazón. ¿Gozo en la liberación? Sí. La liberación, bueno, en la liberación. ¿Usted hermano? ¿Usted hermana? ¿Usted hermana? Soy libre en el nombre de Jesús. Y este, ¿cómo se llama? Dios me sueño de la manera como miraba a una hermana en maneras sexuales. Y este, y ya me siento una gran diferencia, un gran, algo que se fue adentro de mí y me salieron también por lágrimas. Guau, fuiste libre. ¿Eso es libre, don? Sí, soy, soy libre. Floredo, señor. Germán, quiero decirme a Floredo. Sí, Germán, ¿cómo está ante la liberación? ¿Cómo se sentía psicótico? ¿Y cómo, qué pasó durante la liberación? ¿Y cómo está ahora? Pues yo tenía muchos temores, muchos temores de que no sabía de dónde venían. Pero ayer que me ministró, bueno, dos veces me ministró. La primera, aquí se me hacía una bola gigante. Y yo la sentía. El día que me ministró me pudo liberar de dos demonios grandes que me venían haciendo daño. Y ayer me ministró nuevamente y me liberó de un demonio que me venía atemorizando, atemorizando. Mucho temor y me siento libre. Y ahora sé que el Señor nos da el poder, la autoridad para poder también autoliberarnos. Como el Señor lo ha usado a usted para enseñarnos y así estamos. Gracias, Dios le bendiga. Un aplauso a Jesucristo aquí. Y la honra y la gloria me sube Jesucristo. Estamos aquí en San Diego, California. Estamos aquí desde el jueves. Estamos aquí el último día de campaña. En la iglesia de Benecer. En la iglesia de Benecer. En el pastor Mario Bonillas. Los que están acá son libres ya que están aquí los últimos porque toda la iglesia ha quedado libre. Toda. Está aquí los últimos días. Olumo de la iglesia. Gracias. Gracias. Gracias.